Bueno familia de la internet, familia hispana, el Undertaker es introducido al Salón de la Fama y fue una noche épica, una noche de buenos recuerdos, una noche de emoción, pasión, ver la leyenda The Undertaker, entrar al Salón de la Fama, los fanáticos llorando, superestrella como Joe Marcos llorando, todo el mundo en lágrimas por ver a una leyenda tan fuerte, oficialmente retirarse de esta arte y este deporte, el mundo del detenimiento, sin lugar a duda estuvimos celebrando a un maravilloso Undertaker, los fanáticos aman al Undertaker y Undertaker dio un tremendo discurso en este momento, en esta ocasión y quiero tocarte un poquito el detalle de lo que pasó esta noche, un poquito, no te voy a decir todo, todo hace un recuento de lo que pasó. Anoche, luego de la conclusión del SmackDown de anoche, se llevó la ceremonia de inducción de clase 2022, el Salón de la Fama de la WWE. Chad Gaspard recibió de manera postuma el Warrior Award por su acto de heroísmo y que permitió salvar la vida a su hijo a costa de la suya. Los Tainer Brothers, Queen Charmille y Vader también fueron inducidos en esta camada, pero sin embargo el centro de la atención sin duda fue la The Undertaker, quien recibió un merecido premio a ilustre su carrera que tuvo con la WWE. WWE, The Undertaker, The Phenom, El Hombre Muerto, como tú quieras llamarlo. El tipo sin lugar a duda tiene una trayectoria intacta y el tipo ha sido muy, 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 muy merecido. The Undertaker y su gran discurso que estuvo anoche. Precisamente, The Dead Man fue presentado por Vince McMahon. Tras subir al ring, contó muchas historias, anécdotas que enmacararon sus tres décadas de carrera. Agradeciendo a todos los que contribuyeron a su carrera, desde Triple H, Kane, Shawn Michaels, Paul Beard, Yokozuna. Escuchen, son nombres grandes que mencionaron en este discurso. Este fue un discurso muy especial. También Vince McMahon dijo, y también se resaltó la labor de su esposa Michelle McCool y la de Vince McMahon. A quienes evidentemente también agradecieron. El discurso de flamante miembro de Salón de la Fama de WWE duró casi una hora y el público cada vez que podía lo extendía sus muestras de agradecimiento y el clásico Tú te lo mereces, ta, 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 te lo mereces. You deserve it, pa, 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 pa. You deserve it, pa, 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 pa. Entonces, el Undertaker introducido al Salón de la Fama. Deja tu like, aprende tu comentario y suscríbete si no lo has hecho. Pero haré otro video hablando del curso, específicamente lo que dijo Taker en un par de minutos. Deja tu like y aprende tu comentario. ¡Gracias!